Consejo chingón para todas las personas que le andan buscando trabajos a sus hijos. Por ahí tengo muchos comentarios de muchas madres de familia y que me han escrito en muchas ocasiones. Ocupo trabajo para mi hijo. ¿Cómo consigo tu número o cómo te consigo para que le des trabajo a mi hijo? Llévate a mi hijo a trabajar. Por favor, ocupa trabajo. Enséñale a mi hijo, etc. Y les voy a dar un consejo chingón a todos los padres de familia que le andan buscando trabajo a sus hijos. Pues qué bonito que le consigan un trabajo a sus hijos para que se vayan haciendo responsables, que sean parte de una economía, que contribuyan en la casa para ellos, que sean independientes y todo eso chingón. Hasta ahí estamos bien, que les consigan un trabajo para que vayan abriendo las alas y salgan del cascarón, del nido y empiecen a volar poco a poco. Y es chingón. Pero, compadre, les voy a decir una cosa. Es mejor que los muchachos consigan el trabajo que ellos más o menos quieren empezar. Porque cuando los obligan a trabajar con alguien, compadre, una, van de mala gana. Van, andan con su pinche cara de fundillo todo el día. ¿Por qué? Porque ellos no querían ir a trabajar a ese lugar. Porque no querían ir a trabajar con tal persona. Porque no les gusta el modo de la persona. Y todo el tiempo cuando alguien les llame la atención o les diga algo, van a decir, no, a mí no me grites porque yo no estoy aquí porque yo quiero. Mi mamá me está obligando. Mi papá me está obligando a venir a trabajar. ¿Verdad? Yo por mí, yo ando hubiera de vago ahí, jugando videojuegos, rascándome el fundillo, jalándomela, etc. O fumando motela, chingada. Ya ven que ahorita ni les gusta esa madre. Entonces, es mejor que ellos busquen un trabajo que les gusta. Si quieran ir ahí a hacer hamburguesas en el pinche, en el Mc Roñas o en otro lado, hacer burritos o lo que sea. Pero ya si ellos quieren entrar en la construcción o a otro jale, pues allá de ellos. ¿Para qué? Para que vayan con gusto, ¿verdad? Para que ellos se desenvuelvan a más o menos, para que ellos por lo menos tengan la esencia de que ellos quisieron calar eso. ¿Verdad? Otra, compadreza. Otra cosa y otro error. ¿Por qué no le debes buscar trabajo a tus hijos? Porque cuando les buscas el trabajo a tus hijos, al rato va a querer que les busques un carro. Al rato van a querer que le busques una novia. Al rato van a querer que le busques sus calzones. Que le busques sus calcetines. Que les busques todos sus zapatos que se puso el fin de semana. Que dónde están sus botas. Que dónde está su peine. Que dónde están sus tijeras. Que dónde los empiezas a hacer conchas. Los empiezas a hacer lo mudos. Y los empiezas a estar atenidos a su padre y a su madre. Especialmente las madres, ¿verdad? Y no es por hablar mal, pero más que nada las madres solteras. Que los muchachos son los que más se cargan de sus madres solteras. Muchas veces, ¿verdad? Las madres los alcahuetean. ¿Por qué? Porque pues les tapan su putería por andar de cabronas para allá y para acá. Y pues el niño para que aguante vara, pues lo alcahuetean y lo miman y todo ese pedo. Entonces, por eso está mal que le consigan trabajo a sus hijos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le van a dar. No, que ya corrieron a mi hijo de un trabajo, cabrón. ¿Qué hago, comadre? Pues no sé, cabrón. Ahí nos vemos en el night club y ahí platicamos ahí mientras bailamos y andamos pirujeando y la chingada. Y andan preocupadas porque el niño perdió su trabajo y que ya no tiene otro trabajo. Y mi hijo, ¿y cuándo te vas a ir a trabajar, cabrón? Que porque la renta ya viene y que pues no me alcanza y que la chingada. Y los chamacos como ya están atendidos a que todo les buscas. No, madre, pues tú me buscaste el otro trabajo y me corrieron porque pues me corrieron. Ahora búscame otro si quieres que trabaje. Y aunque no lo crean o no, aunque parezca de novela y la rosa de Guadalupe y la chingada. Créanme que hay muchos jóvenes que se enconchan cuando les empiezas a poner todo en la mesa. Cuando le pones todo peladito y en la boca. Déjenlos que batallen, déjenlos que sufran. Déjenlos que ellos tengan la cara, que ellos tengan la, la, que pierdan ese miedo, que pierdan esa vergüenza de pedir un trabajo. ¿Verdad? Dile, ¿sabes qué? Aquel camarada puede que tenga jale, márcale mi hijo y háblale tú. Ahora no, que buenas tardes, que la chingada, buenos días, bueno lo que sea. Que mire que ocupo trabajo y quiero ver si me da chamba. ¿Verdad? Pero déjenlos que se hagan responsables ellos, que ellos busquen su forma de trabajar, que ellos tengan su propia iniciativa para que en la vida después cualquier movimiento, cualquier cosa que hagan, ya sea con una novia, con un carro, con un trabajo, en cualquier cosa. Ellos sepan administrar y mover sus cosas y tener la desidia de hacerlo. Porque si no, imagínate, lo atienes a ti. Al rato se busca una novia y al rato también se va a tener a la novia y la novia le va a decir, haces esto, va a hacer lo otro. Entonces les creas un estereotipo y una mentalidad a los muchachos de que todo el tiempo van a traer a alguien que les esté diciendo cómo chingados hacer las cosas. ¿Verdad? No, compadre. Las cosas chingonas. Hay cosas de la escuela vieja que se rescatan, como todo, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas. Y una de las cosas buenas es de que antes los padres te enseñaban a tener un pinche carácter, una decisión y ser responsable, compadre. ¿Quieres trabajar, mi hijo? ¿Quieres dinero? Órale, ve y busca a jale. Y a tu banda llegabas ahí, que oh, don, mire, sabe que quiero chambear y que le va a echar un chingo de ganas, ¿verdad? Porque si te manda tu papá o tu mamá, ahí llévese a mi hijo porque quiere trabajar el hijo de la chingada y ocupo que no esté aquí de huevón y la chingada. Y ahí va mucha gente y se lleva a los morros, ¿verdad? A la primera semana ya andan ahí los padres a veces reclamando. Ay, es que usted me maltrata mucho a mi hijo, es muy mala onda con mi hijo, cabrón. A veces hasta con los padres se terminan metiendo problemas porque se enojan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues que miren, que miren, que me ando tratando mal al chamaco y que la chingada, ¿verdad? Entonces, por eso, es mejor de que un chamaco pida el trabajo. Y se los digo a ustedes también, morros, si ustedes son hijos de mami, papi, o hijos de mami, o lo chingada, y quieren buscar un trabajo, busquen ustedes solos. Vayan y díganle al señor, ¿sabes qué? Así quiero trabajar y la chingada, para que el vato les diga cómo está la onda en el jale. Y al rato no andan ni de llorones y tener que estarle dando cuentas a sus padres de que porque el niño se ofendió, de que porque el niño se puso sentimental, que porque le quebraron un cristal o le arrancaron un pétalo a la flor. No, mijos, ustedes pidan el jale, ustedes sean serios, responsables. Y si en el jale los regañaron, si en el jale les están cargando los brazos porque andan medios güeyes, ¿verdad? Aguántenselo, tráguenselo, para que se empiecen a ser hombres, cabrón, y forjen un pinche carácter. Pero si a la primera de cambio, cuando te regañaron o te corrigieron por algo que hiciste mal, vas y le dices a mami. No, pues, mijo, así te la vas a pasar toda tu vida, siendo un pinche llorón. Y al rato que encuentres mujer, pobre mujer que te encuentres, ¿verdad? Porque, pues, según otras las mujeres andan queriendo un vato chingón. Imagínate, si te encuentras una mujer diciéndole que eres muy chingón, porque para agarrar mujeres los morros son bien chingones, ¿verdad? Son bien machotes, ellos le ponen en la madre a todo mundo, ellos son reatas, ¿verdad? Y voy al gym y estoy mamado y guaraguara, guaraguara, ¿no? Y hablan un chingo de groserías fuertes para decir, puta madre, este güey es. Y las muchachas ahí dicen, ay, güey, este güey es bien chingonzote, ¿no? Y vaya que después se dan una sorpresa que el muchacho, pues, de chingón no tenía más que la pura palabra, ¿verdad? Porque para trabajar valen madre, porque todos le andan preguntando a mami y a papi, porque no pueden tomar una decisión propia, porque al rato la mujer los trae como güeyes. Y un chingo de cosas más, compadres, que tienen que ver con una iniciativa que empieza desde que empiezas a volar y a salir del nido. Cuando buscas tu trabajo, cuando buscas tu responsabilidad, cuando buscas tu independencia, tienes que buscarla solo, mijo, solo. Deja a papi y a mami, que ellos se encarguen de sus propios compromisos. Y si tú ya empiezas a volar, ya te gusta la música, ya te gusta el desmadre, ya te gustan las muchachas, ya te gusta la onda, mijo. Pues entonces también tienes que aprender a que te guste trabajar y buscar tu propio camino. Sin pedirle a papi y a mami para cuando te metas en un problema o tengas un cierto chingón, sea personal. Porque si al rato te metes en un problema con el primo, el amigo, el compa de tu papá, de tu mamá, ¿verdad? Imagínate, vas a dejar en mal a tus padres, vas a quedar mal tú y vas a echar a pelear a la persona que te brindó el trabajo. O mejor tú directo con el vato. Te dan jale, te fue chingón, chingón. Si no te fue bien, te lo callas, te lo tragas, aprendes y te mueves para otro lado hasta que te hagas chingón. Pero que sea propio, cabrón. Y para que te hagas hombrecito, responsable, con un carácter y seas una reata. Órale pues, mijos. Con mucho respeto, ¿verdad? Para los padres y para las madres. Déjenlos que ellos mismos empiecen a rascar con sus propias uñas, ¿verdad? Porque si no al rato van a creer puro pinche, este, bueno para nada. O bueno para una chingada. Ánimo raza. Su amigo Chico Ruiz. Little motherfucker. Finish it. Soy. Inevitable. Ha, 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 ha